Estamos de regreso, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, por seguir. Ya estamos en la recta final de Código 7 correspondiente a este viernes 10 de abril de 2020. Muchísimas gracias por seguir con nosotros y nos acompaña don Gustavo Puente Estrada a través de la línea telefónica. También cumpliendo, don Gustavo, protocolariamente en esta jornada nacional de sana distancia por el bien de todos, por el bien de México. Aquí estoy, si hay alguna... Tenemos varias industrias que es muy importante reactivar. La industria de la construcción, que de ella dependen millones de personas, que compran 320 artículos, que dan empleo desde la mano de obra no calificada hasta el arquitecto, el notario, el ingeniero. Entonces, todo eso tenemos que estar, porque compran arena, varilla, cristal, cables, focos, pintura. Esa es una industria que hay que reactivarse mucho. Pero junto con ello, en México tenemos cerca de 6 millones de pequeños, medianos y micronegocios. Cerca de 6 millones. Ahí es donde trabaja el 78% de la mano de obra del país, de México. Eso es muy importante. Y sí tiene que haber los suficientes créditos, porque se le va a dar nada más 25 mil millones de pesos en créditos. Y sin embargo, a Pemex le van 65 mil. Pemex el año pasado perdió 342 mil millones de pesos. O sea, no es posible que esté perdiendo tanto y que se le dé más dinero, cuando ahorita lo que se necesita es rescatar el empleo en todo el país. Mucha gente no va a poder pagar otros 15 días o otro mes, ya en mayo. Esa es una fecha fatal que se tiene el 30 de abril. Ahora, tenemos que cuidar la salud definitivamente, pero reactivar la economía es importantísimo, porque esto se puede alargar uno, dos o tres años en recuperar la economía. Pues si yo sí veo que hay que hacer un proyecto de unidad, donde el gobierno en sus tres niveles y el sector productivo que es el que aporta el dinero, el empleador y el trabajador estén juntos. Y pensar que en México no, las empresas no son las grandes empresas que tienen mil, dos mil empleados, no. Son las micro, pequeñas y medianas. Se ocupan dos, cinco, el pequeño taller, el pequeño comercio que tiene dos ayudantes, la pequeña tienda que hacen chiladas. Todos ellos tienen que seguir dando empleo porque son familias, ese es el verdadero, ese es el pueblo también. Es el pueblo que tiene que trabajar y comer, no podemos perder tantos años de esfuerzo para lograr este país y que se pierda porque no hay un apoyo. Esta crisis es muy severa, esta crisis le está pegando a todo el mundo, pero todas las naciones con sus gobiernos están trabajando conjuntamente. Yo espero, yo deseo que se vuelva a unir y trabajemos juntos, gobiernos y empresarios. Eso es muy importante y no podemos estar cada tiempo a nuestro lado porque ya hay programas que están haciendo los empresarios y los gobiernos del Estado por separado porque no se ve que el gobierno federal esté decidido a apoyar lo suficiente. Yo creo que y espero que en estas semanas se pueda reconsiderar esta situación porque el país es el único que tenemos y el país es de todos. Don Gustavo Puente, un gusto saludarle, Luis de Regil. Su opinión, mire, en la semana, previamente con esta apertura de alguna forma que está dando el presidente Andrés Manuel Sobrador, recibió de manera inmediata a tres presidentes. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, acompañado del presidente de la Asociación de Banqueros de Bancos de México y también del presidente de Hombres de Negocio. Pero luego, posteriormente, estuvo reuniones de manera muy individual con empresarios del norte, con algunos empresarios fuertes de la Ciudad de México. Había comentarios que empezaba él a dividir al sector empresarial y de alguna manera los hacía como, llamémosle así, manita de puerco, ya que le decían, ¿sabes? Si voy a apoyar o podría apoyar a las pymes siempre y cuando esas 15 empresas paguen 50, creo eran los 50 mil millones de pesos al SAT. ¿Cuál es su opinión con esa postura que tiene el presidente de un poco dividir, de polarizar el sector empresarial y hacerle presión manita? Prácticamente una presión de que si quieren los empresarios apoyo, paguen primero al SAT. Bueno, yo creo que este es un comentario que se hizo y las empresas, las 15 empresas que supuestamente deben ese dinero, bueno, pues ellas serán las responsables de salir adelante y de ver lo relativo a este comentario. Yo no sé si lo deban o no, lo que sí sé es que esto es ajeno al dinero que se debe dar a los cerca de 6 millones que hay de pequeños negocios donde se están desocupando personas. Había dos grandes polos de desarrollo turístico, el de la Riviera Maya en Cancún, a la cabeza, y el de Baja California, con los cabos. Entonces, es que ha sido un sector también muy golpeado, muy golpeado, porque no todos son los grandes hoteles. Son también pequeños restaurantes, pequeñas casas de renta. Entonces, a todo ello le está afectando mucho. Es más importante eso, que tenga aquí alguien a cobrarle a 15 empresas. Ese no es el punto. El punto es que debe haber un apoyo para que no se golpee, porque si llegamos a un desempleo de un millón y medio, vamos a tardar mucho en recuperar nuestra economía. Ese es el punto. Y son cerca de 6 millones de unidades económicas, o sea, de pequeños negocios que hay en México. Esa es nuestra verdadera economía. Y ese es el verdadero pueblo. O sea, la persona que ocupa 4 o 5 personas es a los que tenemos que apoyar para que salgamos todos. O sea, tenemos que cuidarlo, porque eso sí ya es un problema serio. Platicaba durante la semana, don Gustavo, ya para terminar esta emisión, platicaba también con un presidente de la Cámara, en este caso de nuestro centro, Alberto Narváez Arochi, y él decía que prácticamente ya la confianza en el presidente de la República estaba perdida por parte del empresariado o al menos del grupo que representa. Que quienes teníamos que sacar adelante al país éramos los propios mexicanos. Así como lo dice usted, apoyando tal vez al pequeño comerciante, a la pequeña empresa, a la microempresa, tratando de hacer unas microeconomías seguramente en nuestras colonias, en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en lugar de ir a grandes centros comerciales, para poder seguir generando ese circulante y que esto ayude a paliar un poco la crisis que estamos viviendo en el momento. ¿Está de acuerdo con ello? Claro que sí. Conocemos todos muchísimos pequeños tiendas de varios productos, de alimentos, de ropa. Todos conocemos un pequeño taller, todos conocemos una pequeña miscelánea donde tiene dos, tres empleadas que son sus sobrinas o son jóvenes que están aprendiendo. Y ellos, si se les desocupa, ¿a dónde van a ir? Ese es el problema. Ellos tienen que llevar a su casa alimentos y posiblemente medicinas. Entonces, una persona que no regresa a su casa con alimentos y con medicinas, esa persona la estamos obligando a que delinja. Estamos presionando para que la gente pueda delinquir. Si no tiene un trabajo, es tarde. En México hay 51 millones de personas que trabajan. Hay 30 millones que están en la economía informal, los lavacoches, los que se ponen en las vías a vender, los que compran 10 cocos y los venden en la calle partidos con limón y salsa. Y hay 20 millones y medio de personas que están registradas en el Instituto Mexicano de Seguro Social, que son las que trabajan en las empresas. que ha costado muchos años de trabajo, muchos años de esfuerzo, el poder incorporar a todas esas personas a que tengan seguridad social, que tengan infonariz y otras prestaciones. Entonces, eso no lo debemos de perder. Y la mayoría son de las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero con 25 mil millones, cuando el que va a usar para los otros proyectos que tiene el gobierno federal, cientos de miles de millones y aquellos sólo 25 mil, no va a ser suficiente. Esa es la conclusión que yo tengo. El apoyo no es suficiente. Don Gustavo, le agradecemos muchísimo su participación, que nos haya tomado la llamada. Esperemos vernos muy pronto. Eso tendrá una doble satisfacción verle personalmente y que sea un signo de que ha terminado esta catarsis, esta crisis de salud que padecemos y empujar todos hacia un México económicamente poderoso y efectivo. Le agradezco mucho, de parte de mis compañeros también, su presencia y su información. Gracias a ustedes. Igualmente, don Gustavo, excelente fin de semana. Y nosotros nos vamos, compañeros. Muchísimas gracias por acompañarnos a nuestro amable auditorio. Y, por supuesto, Kari, Luis de Regil, gracias. Siempre un placer estar con ustedes. Gracias, Miguel. Igualmente, un placer compartir palabras con ustedes, con nuestros invitados esta noche. Fin de semana, pues, bueno, a medida de lo posible. Quédese en casa, disfruta a su familia ahora que podemos, porque hay veces que necesitamos y queremos estar con ellos. Hoy es una ocasión especial y forzosa, pero estamos con nuestra familia, que es lo importante, tenerlos con nosotros. Así es, Luis. Hombre, Miguel, gracias, Karina. Auditorio, pues, así es. Prácticamente agradecer en este día importante los temas que conversamos y esperando que el próximo lunes empiece mejoría en tema económico y que esta crisis de la pandemia del coronavirus vaya disminuyendo. Esperemos que así sea. Soy Miguel Gallegos. Cuídese mucho, que le queremos ver bien el próximo lunes. Gracias. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.